Bueno mis muñecos de jengibre Hoy estamos aquí otra vez Otro gameplay Vamos a continuar En una parte que hay que sacar 500 puntos Para poder subir el ala médica Porque si no El nigger se muere, tiene hambre El nigger tiene hambre Hambre de inyección De vergaspirina Entrepiernosa Hoy es domingo Está haciendo un calor de los 11 mil diablos Y hoy un hijo de pucha Río de ahi atrás Es porque tuve que poner el puto aire Demasiado calor hoy domingo Y De ahí vamos a ver Como nos va Hoy con el nigger El mas Pichudo, mas venoso Mas Portentoso De la red De la red de jengibre No me dicen Puta jengibre Ok Esta es la que tenemos que ir a hacer Esta misión La fase 1 es un éxito Recito La fase 1 es un éxito Llama estable y el tanque aguanta Entendido, me alegro ¿Quieres el recuerdo de la gente de Halston? Para la fase 2 263 infectados confirmados Y 47 posibles Sin síntomas Recibido 263 infectados 47 posibles ¿Tenemos suficiente para todos? Claro Aunque Agente necesitamos Bueno La doctora Candle Necesita que asegures la zona de Hudson Yard Es una ciudad de tiendas de campaña Para los indigentes y los desesperados La gente a la que echaron de todas partes Estamos buscando muestras de sangre De esos refugiados Sanos, enfermos Y los pocos que hayan sobrevivido A la gripe del dólar Para que la doctora haga su magia Asegure el lugar Y haremos el resto Ok gente Como ven Este Tienen Unas armas ahí nuevas Esta monstra Y este Y Franco Que es un No me acuerdo Pero Bravo Lindo Y chiquito Recuerden que para poder Avanzar un poco Este juego Se necesitan Buenas armas Buenos sets Yo Es que como estoy empezando Y tía Esta fea al estomago No Sería un peligro Si yo se Aquí Pero en el baño Si hueona Entonces Este Como esto esta empezando Osea Yo quise hacerlo así De empezando De cero Para ver como Como iba progresando La vara Sin embargo Un día Esto subo Voy a subir un gameplay Con el Con el Con el monigote Mío Con el Con el Talibán Mío Entonces Este Campo de refugiados Es este Si señor Eso es Ahí vamos Agente Soy la doctora Quiero enfatizar La vital importancia De proteger a cualquier Civil que te cruce La estadística dice Que algunos de ellos Han tenido que sobrevivir A la gripe del dólar Eso significa Que tienen anticuerpos Que necesito Para poder luchar Sobre esta cosa Esta Si los enfermos Tienen muestras Más amplias De la diversidad Genética Del virus Nos permitirá Ver la tasa De mutación Del virus Lo que es Una forma Elaborada De decir Que los mantengas Vivos Hasta que Tenga lo que Quiera Queda claro Ok Ahora Ahora salieron Estos maes Que tienen Esos tanques En la espalda Son unos Putos Salió corriendo El hijo de puta Malparido Madre Porque son unos Reverendos Malparidos Madre Legal Legal Que si Vealos Vealos Tirando fuego El hijo de puta Y se esconden Y hacen un Revered mate Madre Malparido Vamos por aquí Estos tíos Que baja Son terribles Ok Puta Entra Uy Madre Estos tanques Estos tanques Inmortales Madre Madre Me están Follando Me están Follando Coño Vamos a ver Si puedo Botar Este hijo de puta Ok Me dieron Con esa torrecita Cosa más linda De muñeco Ay Hijo de puta Que me pasa Tengo el pulso Alterado Pero Ok Seguimos aquí Vamos a ver Que más había aquí Aquí hay algo Aquí hay algo Pero no sabemos Que es Vamos a ver Oh my god Una bala explosiva Son muy buenísimas Se me quiere ir la luz Se me quiere ir la luz Like Like Por la compañía nacional de fuerza Ok Ok Seguimos aquí Estos hijueputas No No apantallan Tanto Madre Y los hijueputas Que siguen Encargados Vengan Titos Titos Y los hijueputas Mirado Hijo de puta Que estás haciendo Tome Tiro Uy Me quemaron las bolas Que berruto Herediano Mira Tito No 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 le pegué O si No sé Si se la jarto Cheyla Ninja ¿Dónde estás? Cheyla Ninja Compa mía Que jugábamos Por horas En la madrugada En las vacaciones Mías Era una compa Ahí De De Play 4 Pero Ya yo Play 4 Es que no Madre Es que Play 4 Para mi Es una Verga Madre Lástima Que esa hembra No Esa hembra Era toda Nuestra Con ella Pero Porque la hembra Le ayudaba Un pinchazo Suelta Suelta Se va Íbamos Conseguíamos Armas Armas Pechudas Me infladas Eso parece Y concuerda Con el Modus Operandi De los Cleaners Si quisieras Erradicar Todo vestigio Del virus ¿A dónde Irías? ¿A dónde Estén Las mayores Concentraciones? ¿Zampamentos De refugiados? ¿O...? ¿Crees que...? Es una solución Draponiana Pero efectiva Claro Si eres Un maníaco Genocida No te pregunte Si nos merece Uy La bomba La bomba ¡Carembicha! Todas las mañanas Doctor Todas las mañanas Suerte agente Aquí hay otra bomba Putas bombas Putas Putas Ah Me había olvidado Esta picha Ok Vamos a abrir No sé si habrá otra Por aquí Ahí hay Otra Higüe puta Mamón Se quemó El culo Se lo quemó ¿Qué vamos a hacer? A ver Este Vamos a ver Advertencia Niveles de contaminación En aumento Está feado Ahora aquí Está feado No olvides lo que dije De mantener por vida A todos los Enfugiados Infectados Todas las bombas Me las estoy harto Pero necesito Estas muestras de virus Y más aún Las muestras De anticuerpos De los sobrevivientes Así que Manténlos Extra vivos Supongo Ya lo entendiste Hola Puuu Ja 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 Hi hijo de puta Lead por el bombetazo Ja 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 Hijo de puta Hijo de puta Pose de superhéroe Que madre, ah Ok, este Ya mañana para el yugo, que pereza Oiga la bomba, perro Oiga la bomba, esto está lleno de bombas, perro Chilacuil Uy, vea los chilaquiles Venga chilaquil Tome chilaquil Venga chilaquil Ay ma, que rico se siente Despichar esos hijos de putas Ustedes que, tranquilos No fumen crack No huelan coca, no, cochinadas Porque las cochinadas son malas Ay ma, oiga Está la picha explosiva Si trajeron tanto, estarán planeando incinerar todo el maldito lugar Y cuando lo hagan, matarán hasta el último refugiado del campamento Tienen que llevar este campamento a un lugar seguro Napoli in the morning Eso mis chiquitos, corran Corran Y reventarle a ti Vea ti, vea Buff Ja, 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 ja Qué bueno, pero Napoli in the morning Esa es una canción de Sodom Napoli in the morning oígala, oígala, aquí le pongo un pedacito, pero un pedacitito que raro ajá y mamá, pero es que que raspicha vaya ese chichín vale y si, le bajó a ti le vamos a East Texas que me gusta ok, seguimos por aquí aquí hay algo que botó tío ufa sale el tanquecito tanque, tanque, tanque yahoo pfff que raspecha paso, como tomen voy a tirar de aquí voy a tirar Arturito aquí ay Arturito este, tiene unas bombas malpareo mire, mire tío, mire como se lo fuman dónde estás, dónde estás y Holanda ay que paso con el chunche se lo fumaron pero seguimos eh, nadie quiso jugar conmigo no me importa no me importa me gusta más jugar solo en solo aunque se torna a veces bien dificilito ok, seguimos aquí no sé que hay aquí esto está muy bonito aquí hay chunchitos aquí hay chunchitos de o sea que hay aquí balas explosivas muy bueno aquí hay balas balas explosivas son buenísimas para los voces tanquecito, tanquecito tanquecito que maldoso madre que maldoso madre si no sales de ahí sale ahí sale ahí que necio este huevón dame chiche por allá estoy viendo uno allá en el puro fondo se fue tío no me hijo de puta ¿para dónde vas? ve ¿para dónde vas? hijo de puta puta verga vamos pa joa ok, seguimos por aquí unos bichos con martillos que quedales por la mera cebolla ven 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 no se va a escapar hijo de puta en cuanto arregles esta situación tengo una fuerza de choque será JTF preparada para entrar tomarán muestras de datos refugiados ojo, ojo al bicho upa headshot 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 y le puse una bombita y le puse una bombita ay ya para la verga también y sin infectarse a sí mismo si refiaré de su palabra gracias ya para el demon que bonito equipo de obtención de muestras ¿me oyen? it's beautiful hey jupa oigan necesito que recoja la información de cada persona de la que obtenga muestras enséñenme la jupa ay tanquecito tanquecito tu puta hijo de puta que necia vieja hijo de puta ¿quiere decir que no tiene fe en su agente? me estoy concentrando en la misión actual teniente habla con la doctora en cuanto la zona esté asegurada ya me tiene afro tío no de que pelo no de cinco de puta tiene el mega eso es pero tan solo nos jugamos la sobrevivencia del espacio tanque, tanque, tanque 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 dejémonos puta tanque 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 ok no le pude dar más el capataz clina neutraliza a martinez y asegura la cabezona miseria ok buen puto mira el robótico ahí todo el chichín robótico Ahí está Martínez Martínez Ahí están las balitas Balitas, balitas Balitas Cargadas las balas explosivas Bueno Martínez Hasta aquí llegan los bombazos Tanquecito, tanquecito Ok amigos Martínez está como loco Sal Martínez Sal Martínez Sal Martínez Mira a fumarme a Martínez Esta bichama Puta me pusieron a implantar un monstruo Ahí Martínez Que necio Martínez Que necio Martínez Mambo O sea que soltó Martínez Verga Ok, ahora hay que ir a Pusar el tablero Al teclado Agente Si puedes encontrar los controles de la grúa Suelta el tanque en un lugar seguro Vamos a soltarlo Oh my god Que tanque perro A donde lo soltarías Tío de puta Madre Hijo de puta Que basura El perro Madre Y si Encima la basura Hijo de puta Bueno Muñecos de jengibre Muchas gracias 13 label Muchas gracias Muñecos de jengibre Nos vemos La próxima Voy a seguir jugando Ahí Y yo más Juego me gusta mucho Cuando tenga otra misión Pura vida Muchas gracias